hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal bueno pues yo soy paloma sánchez una chica de aquí de cuernavaca morelos y pues que les puedo decir les deseo un feliz año nuevo y espero que todos sus propósitos que se hicieron el año pasado pues los hayan cumplido en todo el proceso de este año yo nada más les quiero comentar que pues quiero agradecerles a todos los suscriptores que se inscribieron en mi canal y a todas las personas que se toman el tiempo para pues poner prácticamente comentarios de todo tipo consejos todo todo esto pues me da mucho gusto y bueno pues el día de hoy fui con mi mamá pues a darle el abrazo prácticamente pero que creen que yo grabé cuando se estaban dando el abrazo y según yo grabé y resulta ser que no se grabó nada así como que fue dije ni modo pues yo quería presumirles como como pasamos lo que es el fin de año no y pues antes que nada eso es lo que yo quería agradecerles en este vídeo y ahorita yo les voy a pasar una receta de un desayuno el último desayuno de este día y pues bueno espero les guste y no olviden poner comentarios y aún seguimos en contacto y pues ya saben ok pues feliz año nuevo adiós bien chicos les enseño estas tortillas son las que yo no me como los viernes porque siempre pido mi taco al pastor y como me ponen doble tortilla yo no me como la otra nada más me lo como con una tortilla entonces está la tortilla que me sobra pues la hago en chilaquiles o a veces hago tacos o hago tostadas dependiendo de lo que yo vaya a desayunar y esta vez voy a desayunar unos deliciosos chilaquiles yo como pueden ver ya preparé lo que es mi salsa de jitomate entonces ahorita lo que voy a hacer lo que voy a freír lo voy a cortar en pedacitos y voy a vaciar y bueno ahora te les digo cómo va a quedar mi desayuno los corto así en varios pedacitos ahora sí que esto está riquísimo y a mí no me gusta desperdiciar la comida entonces siempre estoy checando a ver qué hay esto lo voy a hacer aquello la cuestión es aprovechar toda la comida aunque vea uno que ya se está pasando las verduras y así también les voy a enseñar qué es con lo que más aparte de esto al completo el desayuno mi hijo por lo regular siempre se come su pan francés no te les voy a volver a enseñar cómo se hace bueno eso los ponen así como que se me dio dolen tantito se calienten mi mamá no me enseñó a la que llama con mi mamá nos enseña mucho a no desperdiciar la comida y déjenme les platico yo me independice pues cuando tenía prácticamente 30 años y cuando te independices es cuando valoras todo lo que en tu casa te dan porque la verdad que luego en viviendo en casa uno es bien desperdiciado pues porque uno no paga no todo lo paga el papá la mamá la luz el agua teléfonos todo entonces pero sube cuando me independice todo todo esto lo valore entonces yo siempre acostumbraba a ir al baño y siempre dejaba la luz del baño prendida entonces mi mamá siempre me regañaba es que siempre deja la luz prendida del baño y pues yo no pagaba no así que yo ni me preocupaba por eso y cuando me independice no pues si ya que era muy poco lo que yo consumía porque estaba yo solita que es una mega ayudota uno pues aprende no a economizar a valorar y pues como ya tú eres dueño de tu salario tienes que distribuirlo aprender a pagar todo no es algo que no tienes para pagar la luz no tienes para pagar el teléfono todo hay que siempre guardar de lo que gane uno siempre hay que guardar tantito bueno pues como pueden ver ya está quedando mis tortillitas ya están más o menos fritas en aceitito esto es ahora sí vamos a vaciar lo que es la santa y uno le puede poner el pasote pero yo no tengo entonces bueno así van a quedar prácticamente y está con su cremita su queso con un cafecito un delicioso les voy a recomendar un café que a mí me encanta es un café que les queda como que tiene sabor canela y sabe como a los estos cafés que compran en los pueblitos que tiene canela y está súper riquísimo este es el café que tomo es el que tiene sabor canela y está súper delicioso entonces ahorita voy a comerme este delicioso desayuno con chilaquiles quedaron buenos eh súper riquísimo bueno entonces hay que dejarlo tantito como que se me dicen ahí vamos a taparnos y bueno esto ya está listo ahora vamos a hacer el pan francés bueno pues para hacer el pan francés lo que necesito es pan bimbo mantequilla y lo que es la mezcla que yo ya preparé que es leche huevo y dos cucharadas de vainilla o dos tapitas aquí yo uso poner dos tapitas de estas para hacer la mezcla bueno entonces ya para prepararlos vamos a encender el sartén vamos a poner tantita mantequilla que se derrita bien y bueno vamos a tomar una pieza de pan y lo vamos a sumergir sumergir en esta mezcla así agarran y la ponen en el sartén es el conocido famoso pan francés y bueno ya pues lo van ustedes y esto ustedes lo pueden acompañar con cajeta con lechera con mermelada como a ustedes les guste por otro lado voy a preparar mi cafecito bien les voy a presumir esta taza esta taza las mandé a hacer yo hace un año hace dos años que las mandé a hacer y estas tazas son las famosas tazas mágicas que cuando tú pones lo que es la leche caliente esto va agarrando la forma de la foto ok bueno ahora te les enseño como queda chicos y ustedes cuéntenme que son sus propósitos del próximo año los que hicieron el año pasado si los pudieron cumplir no los pudieron cumplir miren chicos voy a enseñar como estas famosas tazas mágicas va cambiando lo que es la imagen yo puse una foto ahí de cuando fue el bautizo de mi hijo y bueno miren si se van dando cuenta se va empezando como que aclarar la imagen miren hasta que se vea pues prácticamente la foto que le pegaron a la taza esta foto que le di al chico que me la hizo es de una foto cuando mi hijo cumplió tres años y bueno fue el día de su de su confirmación entonces pues ahí estoy con mi hijo y pues así queda bueno como pueden ver acá arriba no se puso de color porque yo no llené la taza se llenó hasta ahí mi taza ahí llevo bueno pues ya voy a preparar mi cafecito con leche no ahora no no se regrese Es el mismo Azuquita Así queda servida mi mesa Con su pan francés Y ahorita yo me voy a servir el mío también Ya quedaron bien preparados Ahora sí pues vamos a empezar a comer Pues miren ya quedó mi desayuno Ahora sí a comer Come hijo Hola chicas como ven Miren les voy a enseñar En esta caja tengo todos los casés que tengo grabados Todos los casés que grabé De toda mi etapa de cuando estaba yo tocando En los conciertos En los bares Hay momentos familiares Momentos con amigos Hay muchas cosas muy Muy queridas que yo conservo con mucho cariño Y la verdad que yo pues no me quiero deshacer De todo esto no Entonces supuestamente ya traté de pasarlos a A disco de Para poder editarlos Y es aquí donde yo edito lo que son mis videos Donde le comparto a mis amigos Los momentos cuando tocábamos en algún concierto y así Y son los que luego subo al Face Porque ahora sí que ya no los puedo subir por el Por el YouTube Porque pues ya me cobran que Los derechos de autor Y no sé qué tanto Bueno ya me Como que me Me sancionan Entonces bueno desgraciadamente Ya no los puedo compartir por ese medio Y ahora pues los voy a estar subiendo Por el Face Ahí si ustedes pueden ver Lo que son las tocadas De cuando yo estaba En mi etapa de juventud Bueno pues en este día 31 de diciembre Están preparando aquí un ponche A mamá Miren el nuevo nombre que tiene aquí El piolín Se llama el pajarraco Ya se pusieron pajarraco Piolín El piolín Es que respetó Y todavía no se Pórtate bien Y cena sabroso Vela dar un abrazo a tu tío Hola a tu tío Como es natural Con suerte a geólogos A este Feliz año hijo Todos vienen a la escuela Todo este año Todo este año